Los muertos después... 600 cruces rinden homenaje a trabajadores inmigrantes que murieron por COVID-19. Esta instalación temporal es parte de un servicio para conmemorar a los caídos durante la pandemia y dar consuelo a sus familiares, como a Brian Rivera. Yo soy de los más afortunados que puedo trabajar de mi casa, pero he visto a mi hermano, a mi mamá y a mi abuelo tener que salir durante todo el tiempo y tristemente en febrero perdimos a mi abuelo. Godofredo Rivera, un jornalero que trabajaba como planchador en una tintorería, tenía 69 años y es uno de los cientos de inmigrantes recordados durante un tributo y concierto conmemorativo. Si no, la memoria de todos los que perecieron se va a olvidar y se va a ir en la nada y dieron la vida para que otros vivieran. Son los que garantizaron que hubiera carne, que hubiera leche, que hubiera vegetales en las mesas de millones de familias. Pablo Alvarado es codirector de la Red Nacional de Jornaleros que emitió el informe Honrando a los Caídos. El reporte destaca que trabajadores inmigrantes fueron impactados desproporcionadamente por la pandemia y exige protecciones laborales como acceso a ayuda económica por COVID-19 y seguro de desempleo. Organizadores del evento conmemorativo y defensores de los inmigrantes dicen que como reparación por los sacrificios y pérdidas experimentadas por los inmigrantes durante la pandemia, los legisladores deberían crear una ley que les otorgue un estatus legal. Reclaman que eso también se debe extender a los familiares de los fallecidos. Verónica Villafáñegos de América, Los Ángeles.